Yair, es que este acto de tolerancia no debería ser únicamente por las elecciones de marzo y de mayo, sino que debería ser siempre un acto positivo, no algo de aguante. Sí, es que también la protesta es una cosa, pero los actos de violencia, los actos de agresión, es una cosa diferente. Y por eso es que los filósofos coinciden en que la tolerancia es, entre otras cosas, respetar la verdad de la otra, aceptarlo como es, y pues bien, hablamos con psicólogos y académicos sobre este valor, que según ellos, es urgente rescatar desde la educación. Luz Amparo Díaz. Así es, la intolerancia política es una de las situaciones a las que hoy se enfrenta la sociedad colombiana, pues los seguidores de los diferentes partidos políticos se niegan a respetar la diferencia de ideales y a la construcción de una democracia en espacios amigables. Académicos aseguran que la tolerancia es un comportamiento producto de la educación abierta en todo sentido. Es una actitud receptiva frente a temas de diversidad de género, religión, política y hasta deportiva. Tenemos que retroceder desafortunadamente hasta el mundo de la educación, porque en la educación, por ejemplo en una universidad, debiese ser una prioridad lograr unidad en medio de la diversidad. Eso es una universidad. Tristemente ahora en las universidades tampoco se está dando espacios de tolerancia y entonces hay una reacción profunda al otro, al diferente y peor aún, una reacción con violencia, sea violencia física o violencia verbal. Así va a ser muy difícil construir un escenario de tolerancia y de respeto mutuo. La aceptación de debates con criterio, pero sobre todo con respeto de la opinión del contrario, fortalece la democracia, aseguran los expertos. Lo que nos hace seres humanos es aceptar que existe una diversidad y que muy seguramente lo que nos distancia de otras especies, del primo mico, es entender y argumentar cada mis puntos de vista y escucharlos del otro y sobre eso crear una nueva relación. Líderes en el tema invitan a la construcción de una sociedad abierta y comprensiva a los diferentes criterios de percepción política en el país. Luz Amparo, muchísimas gracias.